Estuve en la redacción de la ley anterior, en la que hoy modificamos, del año 1998, aquella ley que se aprobó por unanimidad, aunque la conformación del Parlamento en aquella época era distinta, pero conseguimos su aprobación por unanimidad. Es cierto que fuimos los primeros en aprobar una normativa en esta materia, pero también es cierto que la ley no se ha podido explotar con todo el potencial que tenía la misma. Yo espero y deseo que esta ley, la de hoy, la que se apruebe hoy, sí pueda hacerlo y cumpla con todas las expectativas que hemos puesto en ella. Mucho va a depender de nosotros y de nosotras. Y poco más que decir, que sigamos así, llegando a consensos entre los diferentes grupos políticos, dejando, como se suele decir vulgarmente, pelos en la catera, pero llegando a estos consensos importantes, y en este caso trabajar para que posibilitemos un modelo rural más vivo, como decía la Saiburu, sostenible, innovador, con mejores servicios, atractivo, con oportunidades de futuro, con calidad de vida. En definitiva, poniendo a la ciudadanía en el centro de las políticas a llevar a cabo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!